Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir Todo el foro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, y lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Y eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Y eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor